Bueno, entrevistamos a Frank Cámbelo, este gran artista que va a menizar esta velada con estos coches históricos de la Costa del Sol. Frank, bueno, qué alegría que esas turcas menices este evento tan bonito. Bueno, como soy de la tierra, pues tendría que ser yo, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Eso es complicado porque, claro, es una representación de como irnos a otros tiempos, ¿no? ¿Qué música es la que has pensado? Bueno, yo suelo cantar mi estilo de música, mis poleritos, mis canciones españolas y canciones mexicanas, o sea que, bueno, les va a gustar, seguro. Bueno, pues yo creo que ya nos están dando el toque para que empecemos mejor a escucharte, ¿vale? Porque es un posarrón que nos encanta y estamos deseando de escucharte siempre. Vamos para allá, vamos a empezar a cantar ya. Gracias. Un saludo a todos. Don Rafael Piña nos habla también unas palabras en esta concentración que estamos aquí en el boulevard. El estilo tan bonito y emblemático de San Pedro Alcantarilla, de la Costa del Sol entero, como son los coches, ¿no, Rafael? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, los coches y San Pedro, porque yo además quiero agradecerle a Pepe Romero la deferencia que ha tenido con nuestro pueblo de celebrar y de que una parte muy importante de esta concentración se celebre en San Pedro de Alcántara. Hoy la exhibición que se va a hacer de vehículo, él ha tenido el honor y nosotros hemos colaborado en todo lo que hemos podido con él para que se haga en San Pedro. Pero yo darle la enhorabuena por su trabajo, porque sé que lleva muchísimo tiempo peleando y lusando para que esto se haga aquí. Y en fin, desearle que todo salga bien y que la gente se disfrute de nuestro clima, de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. Estamos reviviendo años pasados, ¿no? ¿De almirante hoy? ¿Eh? Plaje de almirante. Yo estoy, hoy vengo de capitán de fragata, pero vaya que hoy he pasado un día muy bien, muy bonito en Estepona, en Benaví y esta no se piensa pasar la esquilla para reventar de bien, de bien, porque estamos en nuestro pueblo. Eso es lo importante, ¿verdad? Es que tío, va a haber un desfile, ¿no? Va a haber un desfile. Sí, hay un desfile, se van a presentar todos los coches, la cantidad, cuarenta y tantos, ¿no eran? Hoy lo que tenemos está el sistema es veinticinco. Veinticinco, bueno, en fin, veinticinco. Hay cuatro muertos en el camino. No me digas, cuatro que se han quedado, ¿no? Cuatro que se han quedado, y mañana entran nuevos ya, y esto lo estás arreglando para mañana también. Bueno, pues yo creo... Pero bueno, que lo pasamos y esto... Creo que es un espectáculo también, recordad, bueno, los que tenemos ya algunos añitos, aquellos coches que hemos visto y algunos que ni siquiera hemos conocido de niño, en fin. Algunos que no hemos conocido. Yo creo que va a ser un acto muy bonito. Gracias. A ustedes.